Los niños valencianos acudieron a la catedral con sus figuras del niño Jesús en mano para recibir la bendición de la pieza principal de sus velenes. Monseñor Carlos Osoro, tras la celebración de la Eucaristía, recibió a los pies del presbiterio a los más pequeños para bendecir sus figuras del niño Jesús y extender esta bendición a todos sus hogares. Durante la Eucaristía, el arzobispo animó a todos los fieles a tomar conciencia de la esperanza que nos trae Dios hecho niño. Que tomemos conciencia de la situación de crisis y de pobreza que estamos atravesando, pero que al mismo tiempo vivamos las consecuencias de acoger a Dios en nuestra vida. Se puede cambiar todo, se puede superar todo. La bendición de los niños Jesús responde además a la tradicional bendición de las figuras impartida por el Papa Francisco y que cada año reúne en Roma a cientos de familias y niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!